Un momento, un momento. Pues muy buenas, la verdad. Nuestras expectativas son las mejores. Tenemos los mejores candidatos y candidatas y sin duda también un gran proyecto para presentar a los andaluces. Así que el 28 de mayo será un buen día para el Partido Socialista de Andalucía, con seguridad. Seguidísima de las cosas. Muchas gracias. ¿Qué opinas de los escándalos de la sanidad andaluza? Pues mire, la verdad es que espero una explicación seria del señor Moreno Bonilla al desvío masivo de recursos públicos a la sanidad privada, al margen de cualquier procedimiento y sin justificación. Me parece que 240 millones de euros son suficientemente importantes como para que el señor Moreno Bonilla no se escabulla sin dar una explicación. No había procedimiento de emergencia. Sencillamente decidió adjudicar a dedo y debe explicar en sede parlamentaria si no quiere que utilicemos otras instancias jurisdiccionales. Muchas gracias.